Un día la verdad que muy, pero muy largo, fue cansador, porque empezamos temprano y la idea es de alguna manera buscar conciliar las ideas que tienen todas y meterlas en un acuerdo para que todos podamos de alguna manera participar. Y eso fue, la verdad que nos llevó varias horas para que cada uno esté contento con las comisiones que ocupa, las presidencias en las comisiones, los secretarios, los vocales. Entonces, la idea es siempre, de alguna manera, trabajar en conjunto para que salga más rápido y mejor. La verdad que estoy profundamente emocionada, soy reelecta, estoy cumpliendo, iniciando ahora mi segundo mandato, un mandato que me dieron los vecinos de Tigre a través del voto y bueno, desde acá decirles a todos los vecinos, por supuesto, muchas gracias a todos, a todos, absolutamente todos los vecinos que en estas elecciones se acercaron a votar, a los que nos acompañaron y a los que no. Decirles que vamos a hacer desde este lugar, desde esta banca, voy a trabajar para honrar este mandato que ellos me dieron, a trabajar por nuestro Tigre, por el bienestar, a seguir trabajando en conjunto con nuestro Intendente, con el Intendente Julio Zamora, a seguir avanzando con esos objetivos y esos sueños que nos planteamos desde ya hace más de 8 años.